El primer concurso de recetas Obleas Pan de Ángel organizado por la empresa familiar Pan de Ángel ya tiene ganador. Paula Gutiérrez del restaurante Víctor Gutiérrez de Salamanca se ha alzado con el primer premio de este certamen destinado exclusivamente a profesionales de la hostelería de la provincia de Salamanca. Lo ha hecho con su plato Oblea Lúcuma y Oveja. El segundo lugar, agraciado con 500 euros, ha sido para Leticia Martín del Estoril de Ciudad Rodrigo. El resto de profesionales que han llegado a la gran final presidencial después de una valoración inicial de 14 receptas han sido Mariluz Lorenzo del Pan Negro de Mariluz de La Alberta, Santiago Agre del restaurante Castillo de Montemayor del municipio de Montemayor y Antonio Barragán del restaurante La Plata de Veja. Todos ellos han realizado elaboraciones donde la Oblea jugaba un papel esencial. El jurado profesional compuesto por periodistas especializados y autoridades de la hostelería salmantina ha sido el encargado de valorar las elaboraciones y seleccionar las recetas ganadoras. Los jurados han sido los periodistas Paco Pañamero, Justino Sanchón, Santiago Juanes y Javier Pérez Andrés, el coordinador gastronómico de la Escuela de Hostelería de Salamanca, Ricardo Gómez y el director de la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta. Fabián Martín, cuarta generación de la empresa familiar Obleas Pan de Ángel, señalaba estar muy sorprendido por la gran acogida que ha tenido el certamen, a la vez que reconocía que si bien las Obleas Pan de Ángel pueden entrar en la carta de cualquier restaurante, aseguraba haber recibido elaboraciones que han superado todas las expectativas. A su vez, Fabián Martín ponía al poco las múltiples posibilidades que ofrece este producto tradicional en la cocina, un ingrediente destacado debido a su fragilidad y delicadeza, capaz de fundirse con líquidos y acentuar y enriquecer sensorialmente a lo sólido, además de aportar su componente crujiente. Por lo que el primer concurso de recetas Obleas Pan de Ángel ha sido el marco perfecto para demostrarlo. Gracias. 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 Gracias.